La situación de la pandemia en Nicaragua, sumado a la crisis que existía desde el 2018, ha afectado más la calidad educativa, dijo Ariel Sotelo, líder universitario e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto viene a restar la calidad educativa de las universidades, porque las clases que han dedicado por encuentro son dos veces a la semana y esto en definitiva cuando requerige de forma presencial estar cinco veces a la semana. Otro de los retos que se enfrentan los estudiantes en este momento, incluso los docentes, es la capacitación de docentes para la utilización de herramientas digitales. Es uno de los grandes problemas que se han encontrado. Los mismos docentes les cuesta el dominio de estas herramientas digitales y por ende la calidad educativa es menor a la que ya veníamos teniendo. Venimos de atravesar una crisis en el 2018 donde una gran cantidad de estudiantes se tuvieron que exiliar y hemos perdido una cantidad de cerebros para este país. Hoy el COVID-19 nos enfrentamos ante esta pandemia y esta emergencia sanitaria que también hace que los estudiantes vayan a casa porque la universidad no ha brindado las medidas de protección sanitaria y tampoco ha trasladado en su totalidad las clases en línea. Entonces esto definitivamente va a hacer que pierdan el año una gran cantidad de estudiantes y otra vez el sistema educativo en Nicaragua está colapsado definitivamente porque los estudiantes están perdiendo el año por proteger su vida y la universidad o el Consejo Nacional de Universidades no ha brindado ningún plan para que estos chavalos puedan retomar sus estudios y no perder el año lectivo. Debido a los pocos profesionales que saldrán los próximos años, el desarrollo de Nicaragua se verá afectado, dijo Ariel Sotelo. Por supuesto que eso se traduce a desarrollo. El desarrollo en Nicaragua en los siguientes años en ese sentido va a ser mucho menor. por supuesto que nosotros nos vamos a enfrentar a un país en la miseria, además de que vamos a graduar menos profesionales y eso es catastrófico para este país y también para el mercado laboral. Definitivamente vamos a recibir un país en ceniza en ese sentido y vamos a tener una economía deficiente y eso se traduce definitivamente al desarrollo, al poco desarrollo que vamos a tener en este país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.